Todos los que estamos aquí presentes nos hemos esforzado por tener una buena administración y brindarle seguridad a nuestros conciudadanos. Y la prueba también de los indicadores de seguridad nos van diciendo que el rumbo es correcto. Todas las actividades que se dan en este sistema de seguridad estatal, de inteligencia y vigilancia que se están adecuando e innovando permanentemente, nos puedan dar cada vez mejores resultados para acotar la disposición y la forma de proceder de los menos que quieren agraviar a toda una sociedad. Esta confianza no la podemos traicionar. Esta respuesta que vimos ahora de una sociedad participativa y colaborativa con un gobierno atento de hacer lo que le corresponde es lo que nos está dando la oportunidad de la impartición de justicia y que no exista, como lo estamos procurando, impunidad en el Estado de Tamaulipas. Y esa es parte de nuestra función.